Bienvenidos a esta nota de viaje, hoy hablaremos que es un CDI, ustedes se preguntarán que es un CDI, es un centro de desarrollo infantil, por eso vamos a ver la entrevista con la psicóloga que nos va a hablar que se da eso, y ya regresamos. Mi nombre es Daisy Vargas, yo soy la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Maravillas de Jesús, que funciona en el municipio de Mogotes. Este municipio cuenta con la fortuna de tener uno de los centros de desarrollo infantil, de los dos que están funcionando en la provincia. Este CDI se construyó con el apoyo de la administración municipal y también con diversas gestiones, incluso se recibieron donaciones del Japón para poder lograr construir esta edificación diseñada especialmente para la primera infancia. Actualmente estamos atendiendo a 120 niños y niñas entre las edades de 1 a 5 años. Se le ofrece una atención integral, los niños llegan acá de temprano, acá reciben desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde, y también reciben toda la estimulación de las agentes educativas que prestan el servicio para así ofrecer una atención integral a la primera infancia. Como coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Maravillas de Jesús, hemos querido con el equipo de trabajo organizar esta experiencia para mejorar así la atención integral de los niños y las niñas. Es por ello que hemos hecho el esfuerzo de sacar el tiempo para diseñar actividades extras y comprometer a los padres de familia para que esta experiencia pudiera tener éxito. Hicimos inicialmente una reunión con los padres e hicimos acuerdos en los cuales establecimos días específicos en el mes, por lo que ellos tienen sus labores, tanto de sus trabajos, algunos tienen trabajos en el campo, que tienen sus jornales. Entonces establecimos días específicos, horarios específicos en el mes, en que ellos se comprometieran con nosotros para poder asistir a las diversas actividades. A su vez el equipo también se comprometió con ellos en diseñar actividades lúdicas, recreativas, que les permitieran aprender más de esa experiencia, no realizar simples talleres. Eso también le exigió al equipo un compromiso por parte de nosotras como psicólogas de preparar actividades realmente que pudieran ser lúdicas, que pudieran interactuar con sus hijos y que realmente pudieran tener nuevos aprendizajes a través de los pilares. También de parte de las agentes educativas y de todo el personal del CDI para ajustarse a las actividades, para apoyarlas, para motivar a los padres de familia. Entre todo el trabajo en equipo se ha hecho un gran esfuerzo para que esta experiencia sea exitosa. En el Centro de Desarrollo Infantil tener esta infraestructura al servicio del municipio presenta muchas facilidades, ya que todo está a nivel de los niños, la batería sanitaria, las mesas, los espacios, todo está condicionado para el desarrollo y la atención oportuna de los niños. Los procesos que se desarrollan con ellos son parte de la educación inicial, ya no es simplemente el cuidado sino que se desarrollan actividades de cumplimiento de logros, estimularlos para el desarrollo de su lenguaje, motricidad, se trabajan diversos juegos para estimular también el área cognitiva, también la parte de autonomía, el desarrollo de su seguridad emocional, se trabajan diversas dimensiones de su desarrollo para poder ofrecer en ellos una estimulación completa y adecuada. Los niños pueden ingresar al CDI a partir de un año de edad, se pueden recibir desde un año y se atienden hasta los cinco años cuando ya transitan a la educación formal. En la provincia solamente hay dos CDI, uno en el Pádamo y uno en Bogotés, por eso hemos invitado a una madre que nos quiere decir cómo se ha sentido. La actividad me ha parecido muy bien debido a que se ha podido colaborar con nuestros niños, muchos padres hemos tenido la oportunidad de venir a participar, unos a veces hemos estado con nuestros hijos para ver cómo se realizan estas actividades. Hemos tenido la oportunidad el día pasado de leer un cuento con nuestros hijos, contarles de qué se trataba y pudimos también el día de hoy hacer unas actividades debido a que jugamos con ellos, se jugó la tángara, se jugó a bailes y se hizo pintura. Considero que es importante debido a que con ellas se hace que los niños se animen más a participar y nosotros como papás también porque eso hace que cada día nuestros hijos crezcan en un ambiente más saludable. Aprendí que hay que compartir con nuestros hijos cada momento porque en este momento es cuando ellos más lo necesitan y ellos se sienten más seguros al ver a sus papás al lado. Que cada papá tuviera un poquito más de tiempo para venir a participar y se diera cuenta cómo se participa, cómo hay más actividades que nosotros como papás también podemos venir a hacerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien pintado el edificio, los niños contentos con sus padres de familia, los profesores bien presentados. ¡Gracias! Espero que les haya gustado esta nota de Sede y Mogotes. Soy Blenia Fuentes, nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta pronto!